¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un montón de tics de telas y de material de scrap. Como ven estas telas son muy muy bonitas y hay un montón de diseños. Les traigo donde las he comprado y que no solo pueden comprar tela sino botones, cintas, todo el material necesario para hacer las bolsitas que usamos para forrar los álbumes o para hacer la bolsita que los envuelve. No solo telas sino que también pueden encontrar aquí un montón de material de scrap de todo tipo, papeles, troqueles, adornos y un montón de cosas. Estas telas son bastante buenas, yo las empecé a buscar porque intenté darles tips o buscar una manera de que consiguieran telas y material de scrap económico. Y no solo eso sino que yo sé que sobre todo las que viven en Latinoamérica les es muy difícil encontrar todo este tipo de materiales. Y ahí buscaba una tienda donde vendiera en todo el mundo. Y esta lo hace, llega a todo el mundo, al rincón, donde quieran. Y miren, la mayoría de las telas vienen así como las que les estoy mostrando, en un pack de unas 7 u 8 modelos que vienen combinadas en diferentes tonalidades. Estos serían como las tonalidades de azul. Y la verdad que quedan muy 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 bonitas cuando las unimos. Por ejemplo, un fondo de tela con flores, con uno de topitos o rayas. Y quedan muy 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 bonitos. No solo pueden encontrar aquí telas, sino que también este tipo de cintas. Que si vamos a mercerías o a tiendas especializadas son bastante costosas. Y por solo un euro, un dólar, dólar y medio, podemos encontrar uno o dos metros. Incluso dependiendo de la tienda donde la compren, porque es una página de internet, van a encontrar diferentes precios, incluso unos más económicos que otros. Yo he comprado un montón de telas, me he arriesgado la verdad al principio. He comprado todas estas. Ya he comprado más, porque la verdad no estaba segura de que fueran de buena calidad. Porque eran muy económicas. Y yo la verdad dudaba que fueran de buena calidad. O que fuera un trozo de tela lo suficientemente grande como para hacer una bolsita. O como para forrar un álbum, o hacer cualquier manualidad. Un bolsito, lo que sea. Como ven son preciosas, son de bastante calidad. Y yo les recomiendo muchísimo esta tienda. Por eso he grabado este vídeo. Y no solo les voy a dar el nombre de las tiendas donde las he comprado. Sino que les voy a enseñar como hacer para que ustedes mismos encuentren lo que quieran buscar. Yo vivo en España, en Ceuta. Y la verdad que llegaron en un mes, tarda mucho en llegar. Un mes, mes y medio, es lo que suele tardar más o menos en llegar cualquier tipo de material. Pero la verdad que es tan económico que merece la pena esperar si no tienen muchas prisas. Yo para la bolsita de este álbum de enamorados que es el que estamos haciendo. Voy a usar estas dos telas. Y luego un forrito que este sí lo he comprado en una mercería. Porque eran unos trocitos que suelaban. Y ahora sí, vamos a decirle cuál es la tienda. Y cómo hacer para las que no sepan usar bien todo lo que tiene tema relacionado con la web y lo demás. Lo primero que vamos a hacer es en Google, en nuestro buscador, colocar AliExpress. Son en AliExpress. Todos conocen esta tienda. Y yo la conocía desde hace mucho, mucho tiempo. Pero la verdad que nunca me había arriesgado a comprar en ella. Y nunca había utilizado. Lo que tenemos que hacer primero es darle a registrarnos allí, en ese botoncito de allí. Que está en la parte superior. Y si estamos ya inscritos, pues simplemente iniciar sesión. O si no, registrarse. Nos van a pedir la dirección, nos van a pedir datos, correo electrónico y demás. Luego que ya estemos registrados, que es bastante fácil hacerlo. Vamos a colocar en el buscador lo que queramos. Yo voy a poner telas scrapbooking. Si yo coloco este buscador, me van a salir un montón de telas, de tiendas y demás. El problema con AliExpress es que hay precios muy variados. Es decir, desde muy económico a medianos precios a altos precios. Y podemos encontrar la misma tela o el mismo troquel con las mismas características con muchos euros de diferencia. Desde un euro me puede costar el mismo troquel o el mismo trocito de tela hasta el mismo por 6 o 7 euros. Entonces por eso, yo les he querido enseñar, más o menos, sale una búsqueda muy irregular. No son las mismas tiendas, cada uno de los ítems es una tienda diferente. Y más o menos busquen en tiendas donde sean los precios más o menos económicos. Pero que además tengan una variedad grande y importante si son diamantes o no. Yo les recomiendo siempre en tiendas que tengan buena puntuación. Y esta es una de las tiendas que les recomiendo. La primera de las telas. Que yo ya he hecho varios pedidos. Y muy muy buena. Se llama, bueno ahí está el nombre. Jessica Fabric Store. Me gustó mucho porque tienen gran variedad. Como ven tienen ese montón de telas. Desde las de algodón, que son un poquito más gruesas y más costosas. Como ven cuestan unos 4 euros. Pero son trozos de tela grande, de 1 metro 60. O sea que alcanza para muchísimo, muchísimo. Estas son las más costosas que van a encontrar en esta tienda. Porque son bastante gruesas y grandes. Luego están las de sintéticos. Que son las que les he mostrado. En la que se las he mostrado que las compré. Compré algunas de estas y otras de esas. Que son las primeras. Estas de aquí. Esa cuando les damos clic. Ahí es donde nos traen todo el pack de telas. Son un trocito de tela que funciona perfectamente para hacer la bolsita del álbum. Porque es la medida perfecta para un álbum de unos 30 centímetros. Y como ven, por ejemplo, vamos a clicar en esta que yo la he comprado. Y me sale cada tela en 0.75 euros. Es decir, nada prácticamente. Por lo tanto, todo el pack, como son 7 unidades de un fondo diferente. Pues me sale en 5 euros. Pero es que con estas 7 telas tengo para hacer aproximadamente unas 4 bolsas. Aproximado. Sin el forro. Pero que el forro puede ser cualquier pañito. Cualquier tela que tengamos. A mí me ha encantado. Y yo quise comprar primero antes de recomendárselas. Porque no sabía la calidad. No sabía si de verdad no te timaban. O no te llegaba la mercancía. Y como yo vivo en un lugar bastante difícil de que lleguen las cosas. Porque hay que pasar un barco. Pues la verdad que sí que llega. Esta otra tienda también he hecho algún pedido. Y me encanta. Yo creo que me gusta más que la anterior. Bueno, es un nombre un poco raro. Les dejaré los enlaces en la cajita de información. Y aquí hay muchísima más variedad de tela. Y tela súper original. Los precios también muy económicas. Muy similares a la de Jessica Stor. Y la recomiendo bastante. Me ha gustado mucho. Como ven, miren. Esta de flores es preciosa. Y cuesta 2,80 euros el trocito de tela. Con esto quedaría una bolsa preciosa por 2 euros. La verdad que es bastante económico. Porque si vamos a una mercería o a una tienda de manualidades. Un tipo de esta tela te puede costar alrededor de unos 8 euros o 12 euros. Dependiendo del estampado y de la calidad. Entonces la verdad que se ahorra mucho, mucho, mucho. Tarda, pero se ahorra mucho. Y con esta serie de tics que me gustan mucho. No solo tela, sino que también en estas dos tiendas venden cinta. Y venden botones y venden aplicaciones para también de tela y demás. Esto no es solo aplicable para las bolsitas de tela. También es aplicable para material de scrap. Aquí también, no en esta tienda. Porque esta tienda es solo de tela. Pero si empiezan en el buscador. Y en vez de poner telas de scrapbooking. Colocan troqueles scrapbooking. O papel scrapbooking. O lo que quieran buscar. Les va a parecer. Y es más o menos lo mismo que les he explicado con las telas. Pero con los papeles o con los materiales de scrapbooking. Espero que les haya gustado este tutorial de tics económicos. Y yo la verdad que he descubierto un mundo. Me he vuelto un poco adicta a Aliexpress. Y estoy comprando todo el tiempo un montón de cositas lindas. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Y espero que les haya gustado. Si es así, recuerden poner abajo me gusta. Suscribirse a mi canal. O compartirme en mis redes sociales. Un besito muy grande. Adiós.